Toda la información que hemos estado recabando durante el fin de semana, para que... Claro, la gente se refirió a esto, porque hace dos mil años, cuando nosotros hacíamos una estatua de bronce, hacíamos una estatua linda, y miren ahora, con toda la tecnología que estamos perdiendo el oficio de los escultores. Miren ustedes cómo quedó... Tengo un par de memes para mandarte acá, si querés. La estatua de Marcelo Gallardo. Hace dos mil años hacíamos lo que ve a la izquierda de la pantalla. Y ahora, con un montón de tecnología, fíjense las proporciones, ¿no? Cabeza, mano, copa. Ahí está Gallardo, dice, por Dios, ese es burlando, no soy yo, dice. No, pará, de cara no está tan mal. Los bracitos de esos no parecen de una persona. Las manitos son como dudosas. Para mí quisieron hacer como, hacer un atractivo turístico ahí, en Núñez. Viste que está, por ejemplo, el toro de Wall Street, o Julieta en Verona, viste, que tocan y trae suerte. Para mí quisieron hacer lo mismo con este. Seamos buenos. Dale. Bueno, pero que estamos perdiendo un oficio, con que estamos perdiendo un oficio. Pero lo que pasa es que vos, cuando encargas ese trabajo, y te lo traen terminado, ¿qué vas a hacer? No, no lo quiero, tengo que hacer otro que dura un tiempo largo, ¿viste? ¿Cómo haces eso? Tenés que confiar. Bueno, pero alguien debería ir viendo, chequeando. Sí, pero andás a ver, sí, puede ser. Te haces un vestido, vas y te probás un par de veces algo. Claro, pero andás a ver la cara, cuándo la hacen, qué sé yo. Más este, que estuvo esperando para que le inauguren un montón. Medio raro, medio raro, está como pegado mal, digamos. Los brazos lo tiene, el brazo derecho lo tiene como mal, como si hubiera quebrado. Sí, y las manos como hinchadas, tiene como retención de líquido, Marcelo, ya no hay en él, en las manos, pero bueno. Está bueno.